Gracias a todos los padrinos, hoy para ser posible, se llevará a cabo esta bonita fiesta que estamos celebrando, los cinco bajitos de la pajita Emily, ya que también les sirvió salvado con piso de las aguas benditas, les damos felicidades, queridos de la bendiga, hoy vengan siempre, salen todos sus padrinos, la fecha superior de bautizo, el señor Rogelio Melites, por decir más cosas, a Sara Estrada. Bueno, vamos a bailar el mar de las canastas, así vamos a hacerlos un poquito con los padrinos, vamos a bailar su canasta, vamos a bailar un cachito el mar de las canastas, como es costumbre, esta noche. Así que vamos a bailar los padrinos, vamos a hacer el ruido de los padrinos.